Yo creo que está desubicado, creo que ha perdido el norte. Yo creo que él debe hacer acto de reflexión y reencontrarse con la sociedad dominicana. En este caso están equivocados, porque no se corresponde con los pedimientos que ellos están haciendo, con lo que está pasando en el país. Gracias. Gracias.